Tenía muchas cobijas sucias, ropa sucia, y pues yo soy una persona de aquí, como soy ama de casa, me gusta tener toda la casa limpia. Fue un accidente donde le puede pasar a otra persona. Yo lo único que quiero es que me entreguen a mí los videos del metro para que ahí vean lo que es, lo que yo estoy diciendo. Viviana Salgado, vinculada a proceso por el delito de ataques a las vías de comunicación, defiende su inocencia. Y sus cercanos explican, así como fue el incidente del pasado 12 de enero. Mi vecina de aquí enfrente me vino a pedir favor de que le fuera a revisar su lavadora. Se llama agitador o disco, es el que estaba dañado. Se lo di a Vivi para que fuera a comprarlo a ella. Yo en Juárez compramos la pieza, nos deslizamos y hay un centro médico donde se hace el transporte para Pantitlán. Fue donde ocurrió todo ese problema. Estábamos esperando el metro cuando me quité la sudadera y le di a mi mamá las aspas y se le cayeron al metro. Nunca quise oír de ellos. Al contrario, yo me acerqué y le dije, pues las cosas tal y como me pasaron. Que se me cayeron las aspas y botaron al piso y del piso fueron a las vías del metro. Y ellos me dijeron, pues déjeme que proceden. En la audiencia de control, el juez justificó la vinculación a proceso diciendo que pudo ocasionar daños en el servicio y afectar el traslado de los usuarios en la estación Centro Médico de la Línea 9. Enfrenta su proceso en libertad y deberá presentarse a firmar periódicamente ante el Poder Judicial. Muy triste, muy enojada más que nada también porque digo, es injusto que a mí me hayan hecho esto.